Hoy nos han traído un regalo. ¿Qué creen que será este regalo? Correcto, una maleta. ¿Quieren saber qué contiene esta maleta? Cuando abrí la maleta encontré una mariposa. Encontré una moto. ¡Muy bien! También apareció una manzana. También había una mesa. También encontré maracas. Pude ver también un martillo. Y por último, encontré un microondas. ¿Qué letra crees que vamos a conocer hoy? Vamos a pensar unos segundos a ver si estás en lo correcto. ¡Correcto! Conoceremos la letra M. Recuerda juntar tus labios para hacer el sonido. Ahora, ¿dónde está el ojo? Encontramos cómo yo veo la letra. Y dónde está el lápiz, cómo la escribo. ¿Recuerdan lo que había dentro de la maleta? Encontramos una mariposa. También había una moto. Encontramos también una manzana. También apareció una mesa. Luego, encontramos un martillo. Aparecieron unas maracas. Y por último, encontramos un microondas. Hoy conoceremos la letra M.